¡Susavit! Si compras tres Subavit, este pack, te voy a dar regalo un pack de tres Subacent. Extraordinario. Así que ingresa inmediatamente a www.subavit.com. Aprovecha esta tremenda promoción. Ya lo saben entonces. Despachos a todo Chile. Súper rápido y eficiente. Me quiero, me cuido con Subavit y con Subacent. Aprovechalo, ¿verdad? Felipe, ¿seguimos? Sí. Le quiero mandar un saludo a una ferviente televidente de este programa que el otro día me dijo, oye, te hicieron un Zoom, un close-up. Ya. Tienes lindos los ojos, me dijo. Y yo le dije, muchas gracias. Qué lindos ojos tienes, bajos altos secas. Y posteriormente le dije, ¿no te habías dado cuenta? No, no, eso no se lo dije. Así que se lo agradezco, muchas gracias. Siempre es agradable recibir piropos del público, sobre todo, sobre todo, después de darme cuenta in situ, que cuando termina el bloque de lápiz, aquí yo soy aguchado. Cuando tú me nombras. Pero no importa. No importa. Acá yo no vengo a recibir aplausos ni a ser amigo. Yo vengo acá a presentar información. No seamos a otro flagelante. ¿Viste la lluvia torrencial en San Pedro de Atacama, pollo? 15 casas anegadas. Lluvia tropical que venía como del Amazonas. Una cosa muy rara. Viste que a la par el domingo hubo unas lluvias torrenciales en el sur del Perú. Sí, y que todavía tiene un ciclón. Sí. Está al frente, como las costas de cerca de Ecuador, pero también llovió en Lima. Lo que pasa es que ahí, claro, llovió muy fuerte durante muy poco tiempo, pero gran cantidad de agua. 45 minutos, pollo. Claro. Me tocó una lluvia de la época llamada el invierno boliviano. Boliviano, antiplánico. En San Pedro de Atacama. Claro. Y caramba, que como los pisos son de tierra, no son pavimentados, y el barro está aprisionado, no absorbe. No. El barro corre. Y el problema es que generó cortes de luz, cortes de agua, inundación, personas anegadas a luz. Y además que tú sabes que San Pedro de Atacama es una comuna que vive del turismo. Sí, claro. Y muchos turistas decían, oye, nosotros vinimos acá a, se supone, uno de los lugares más secos del mundo y nos encontramos con este diluvio. El río San Pedro. Que pasa por la ciudad, por la mitad de la ciudad, de la comuna. Tiene un importante puente que el acceso a San Pedro, si no me equivoco, aporta al río Loa. Sí, correcto. Entonces, San Pedro, que tiene un ancho importante. Sí. Entonces, lo ocupó completamente. Un pozo caudal natural. Pero está bien loco el tiempo en esta zona, porque fíjate, como también hay lluvia internacional en Perú y los despachos de prensa, todo hablando, como el pleno verano, una lluvia todavía. Bueno, y a propósito de lo que pasó justamente en San Pedro de Atacama, es que tenemos nuestra sección, que lleva por nombre Clima Extremo. Claro, el ciclón Yacú, fenómeno de lluvias en Perú y Ecuador. Siempre. Países vecinos, por supuesto. Mira, mira, mira eso. Presente en el Pacífico Sur, frente a las costas de Ecuador y de Perú, es un fenómeno que ha afectado a varias provincias de ambos países. Yacú, que significa agua en lengua quechua, es un evento anómalo que no es típico ni propio de Sudamérica. Absolutamente, estoy de acuerdo. Dijo desde Guayaquil, un técnico del Instituto Oceanográfico de la Armada de Ecuador. Nos tomó por sorpresa, dijo. Pero debido a la magnitud e intensidad que ha evidenciado, no puede ser caracterizado como ciclón, sino que aclaró, más bien es un sistema de baja presión. Pero mira, o sea, una cosa impresionante. El Servicio Nacional de Meteorología de Perú añadió que Yacú no tiene las velocidades de los vientos característicos de los ciclones de otras partes del mundo y debido a su baja energía recibe el nombre de ciclón con características tropicales no organizados. Puede ser el tema de los vientos. Puede ser. Pero la cantidad... Pero la cantidad de precipitaciones en poco tiempo transforma las calles en ríos. Oye, y lo que hablamos hace muy poco, efectivamente, ya la niña queda atrás después de varios años que trajo sequía. Estaríamos entrando en un período que se llama neutro. Claro, para llegar al niño. Y ojo, ah. Y el niño podría traer agua, pero tampoco está garantizado. Si viene octubre, pero te quiero decir una cosa. ¿Tanto? Te quiero decir una cosa de apoyo. ¿No viene el niño? Ahí se debería manifestar. Ya. Ojo, ah. Ojo. Que se quede la niña. Que se quede la niña. No le digan eso al hambre. Que está muy dolido. ¿Por qué lo digo? Porque sí, con el fenómeno del niño pueden aumentar las lluvias, sí. Pero... Pero también las temperaturas. Y si este mes de febrero fue el febrero más caluroso desde que se tiene registro, prepárense. Porque para el verano en nuestro país, si es que definitivamente se manifiesta el fenómeno del niño, van a haber temperaturas cercanas a los 40 grados. Y no uno que otro día. Bueno, en Buenos Aires y en gran parte de la Argentina... Nada más les digo. ...siguen con altas temperaturas, pero pegados. O sea, semanas. Y en San Luis de... San Luis de Argentina pasó esto, mira. Sí, señor. Es un extraño fenómeno natural. La forma que tomaron las nubes en la tarde de hace algunos días en la ciudad de San Luis, fue un verdadero espectáculo. Conocido como nubes manmatus. Y quedó retratado en decenas de imágenes de vecinos. Este fenómeno natural ocurrió mientras se desarrollaban fuertes tormentas, tormentas digo, en gran parte de la provincia. Mira eso. Qué bonito igual, ¿eh? Esto igual puede perfectamente estar en la sección fenómenos paranormales, ¿eh? No, no, porque ya lo acabas de explicar. Es algo natural, algo que ocurre con frecuencia. Lo que pasa es que no siempre había registro. Ah, hacemos mejor... No, no es normal. Cerquita... Lo normal es lo habitual. Ahí te equivocaste. Ah, buen punto. Pero esto que ocurrió en Uruguay. Seguimos con... Clima extremo. En Uruguay. Esto pasó en Uruguay. El paso de una tromba marina. Mira. A ver. Ya. Quedó grabado por una cámara de seguridad. Ah, pero si se lleva el auto te creo. Si se llevó el auto... En el video se puede ver como cerca de las 5 de la tarde un fuerte viento lanzó al suelo lo que estaba a su paso. Una tromba marina es un vórtice giratorio de viento ascendente desde la superficie marina hacia la lube. El auto ni se movió, más o menos. No, no, no. No, si se movió, ¿cómo no se movió? Ahí te quiero ver si hubiese estado en la calle. Ah, pero se llevó puras cosas livianas. Lo que pasa es que esto fue uno de los tantos videos. Hay otros videos que por lo fuerte no los quisimos comer. Ah, ok. ¿Y en Francia viejito? En Francia no solamente hay tormentas para el gobierno del presidente Emmanuel Macron, sino que también en tema metrológico. A propósito del tema de la reforma tradicional. Ya van a echar en primavera. Tormentas, granizo y un impactante tornado. Tornado. Y eso que la carito agarró también mal clima en Francia, pero en otra época. Y esto sigue, continúa. En las últimas horas muchas zonas de Francia se han visto azotadas por fuertes tormentas con granizo. Se han registrado miles de rayos. Clima extremo. Mira, granizo. Granizos, tal cual. Y ráfagas que podrían superar los 200 kilómetros por hora. Recordemos que ya están terminando su invierno todavía. Sí, señor. Pero hay bajas temperaturas. Están en invierno entrando a primavera. Y ha caído nieve en lugares que antes nunca había caído. Nunca había caído. Oye, pero lo que va a mostrar a continuación a propósito de nieve y bajas temperaturas. ¿Un extraño tornado de nieve? ¿Cómo dirán ustedes? ¿Se equivocó? No. Un extraño tornado de nieve en Escocia. Póngame música escocésa, Pancho. A propósito de Escocia, ¿un escocés? Sí. Escoto. Un tornado fue captado en video. Un escocés. En medio de una borrasca de nieve en las islas de Slitland. ¿Pero cómo es eso? No hubo daños afortunadamente, ¿ah? Y las advertencias por nieve y hielo se mantuvieron para las islas Slitland y el resto de Escocia continental. Fíjate que en el extremo occidental de las islas, situadas en el Mar del Norte, entre el Reino Unido, Islandia y Noruega, fue esta imagen captada por un granjero. Pero en invierno, las corrientes ascendentes fuertes son difíciles de encontrar. Pero en este caso, un pequeño sistema de bajas presiones arrastró aire gélido, procedente del sudeste ártico, sobre aguas templadas. Ahí es donde se genera este tipo de fenómenos. Y aquí no vemos ninguna bota, compadre, que terrible. Pero en la zona sur ya ha ido lloviendo un poquito, un poquito. Pero en la zona central… Lleve de Chillán al sur, ¿no? No. Por ahí, para allá. Pero para acá, naca. Naca la pirinaca. Uno podría decir en el sur. Yo voy a desaperlo de la cama, pero en la zona central… En el sur, como el señor Lápiz. No hace burla. No lléveme, pero gotea. Así es. Pausa comercial, ya volvemos con más Talkshow. Le digo con goa, ¿eh? Mañana dibújalo con esto. No. No.